Les digo con quién estoy Estoy con Akim Estoy con Edson, estoy con Flex Estoy con Link, estoy con Lin Estoy con Silvio y con Temo Que pues no les voy a decir quién es Y yo, así que por si acaso Ok, ya empieza esto chat Gravi, Gravi, uy acaban de reportar algo No, ya estaba terminando la tarea de No, se bajaron a Gravi Saben que es lo peor aquí Yo estaba haciendo la misión Y lo mataron abajo de mí Pero no vi quién fue Que sospechoso, ¿no? Que sospechoso Claro Claro Todos se fueron Me quedé hasta la misión del centro Esto se va a ser asesinato pasional Voy a votar por Mora ¿Por qué siempre? ¿O estamos por aquí o por quién? Yo skipeo, porque yo no sé nada Yo no sé, yo también skipeo Yo también voy a skipear Porque no Bueno, yo noto un poquito Me río Sakim Aunque se aquí sobrevive mucho Es aquí ¿Cómo me van a matar Enfrente de todos Si nadie vio? Es que era aquí Era el único que no puede ver Por el... ¡Hala! Wey, hay que arreglar lo de las luces Ok, arreglamos esto Espérate, ¿tengo que bajarlo o tengo que subirlo? Supongo que bajarlo, ¿no? ¿Ya lo hice? Silvio de mierda Dime fle... Oh my god, se fue Oh my god Estaba llegando yo Ok, entonces no es aquí Porque iba detrás mío Ok, entonces no soy yo ¿Qué estabas haciendo flex? ¿Qué estabas haciendo flex? No sé Yo apenas estaba llegando A arreglar la luz Pero ya la habían arreglado Yo estaba haciendo la misión esta Que es como de musiquita Que es un código que tienes que seguir, wey Me lo interrumpieron, malditos Ok, fue Timo Yo estaba en esa misión No es cierto Es tú Eres tú Fue Timo No es cierto ¿Qué, votamos por Timo o qué? Sí ¿What? Dato Güey, la vez pasada Le decía que era flexo Le creyeron Güey Yo no vi Yo tampoco ¿A qué fuiste a la cristalidad? No, no, voten a Timo ¿A qué fuiste a la cristalidad? Arreglarla pindejos ¿De qué estaba dañada? Pero si la arreglaron Sí, pero igual mi conciencia me dijo Entra Ay, no Es flexo Es Timo Es Timo F*** you Ok Ok, pero tírenme Tírenme Y si no soy yo Tira a Timo Tiradme Tiradme Adiós Me voy Pero es Timo F*** you todos Si no es flexo Tiramos a Timo ¿Hola? ¿What? Yo no he hecho nada Ah, no era ahí ¿Hola? Es Timo Es Timo Es Timo Es Timo No mames Tan rápido ganamos Ya estaba yendo electricidad Es que ¿Cuál de los dos había matado a Mora? Güey A mí no me dejaban matar Yo apenas iba a matar Y de repente Sonaba la pincha alarma A mí me mató Silvio Así O sea Fui a arreglar la luz para ustedes Y me terminó matando Empezadla Silvio Empezadla Ahora se ve que la partida está llena Ok Se acaba de comenzar Uy Uy Somos Somos Asesinos Asesinos Con Silvio Gamer Ok Vamos a tratar de hacer las cosas Bien Vamos a arreglar esto O sea Supuestamente A ver ¿Por qué tengo que arreglar esto? No, ¿verdad? ¿What? Bueno, no sé qué hice Sinceramente Ok Silvio está por aquí Estoy Modo estresada Y por modo estresada Mato a la Kim Modo estresada Mato a la Kim No 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 Acabo de Acabo de ver a A Leslie Matarlo Y subir Uy ¿Qué? Quieta Uy Quieta Uy Ok ¿Alguna defensa? Estaba a punto de reportar el cuerpo Y me ganó Sí, sí Yo te vi llegar Yo te vi llegar Pero justo antes O sea Yo estaba subiendo escudos Y A ver Espérate No, no Lynn No seas mentirosa Yo estaba pasando por No, yo estaba A ver Lynn Yo estaba pasando por tu costado Pelea de invalidas Pelea de invalidas Yo estaba pasando por tu costado Ajá Y luego yo me fui hacia arriba Y ahí fue donde reportaron el cuerpo O sea Yo ni siquiera me había dado cuenta Pues claro O sea Pasaste por ahí Y te fuiste por ahí Claro, pasé por ahí Pero yo no O sea Yo pasé y yo te vi ¿No lo viste? Y de hecho Sí, de hecho también lo vi ¿Entonces por qué me reportaste? Pero no O sea Vi a Kim vivo Por eso yo te estoy diciendo Yo pasé por a Kim Y luego yo te vi a ti Y fue cuando me fui Y fue cuando luego reportaron Yo ni siquiera sabía que a Kim estaba muerto Hasta que lo reportaste O sea, eso te lo hiciste más con lo que dijo No me hice bolotas Dije Yo a Kim lo vi vivo Bolotas Y a Lynn también Entonces cuando yo me fui Ahí fue donde reportó Lynn O sea, Lynn podía haber tenido tiempo para matarlo Ok ¿Es online o no Lynn? Yo siento que es linda Voten por lo que me vas a necesitar Te amo Pero confío en ti Ok Bro Que buena que soy Te amo Conste, conste ¿Quieras? No, no, no No, no No, no No, no No, no Ya perdieron Ya perdieron ¡Pendrito! ¡Ay, Dios mío! ¡La creyeron! Silvio, ¿cuál es tu perro comido, güey? Iba a ser mi primera misión Y me enterraste un cuchillo en la boca Para mí no suena muy convencente Pero igual yo no Yo no supe qué es Sí No soy asesino No soy asesina Así que Son dos personas A las que Debemos Atrapar Y de seguro Me van a tener Un enojo Por haber matado El anterior Y haber ganado Por eso Vámonos por aquí Oh, pez y negra Que debemos de hacer esta tarea, ¿no? ¿What? ¿No hay tarea? Ah, sí, hay tarea Mataron a uno Silvio, ¿por qué mata rápido? ¡Uy, déjenme ter... ¡Se mataron a... ¡Se mataron a la que se fue a miar! ¡Sí! ¡Esta va a FK! 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 Yo estaba en la electricidad Yo estaba en la electricidad ¿Quién está haciendo la misión de los asteroides? Yo estaba en la electricidad ¿Quién entra por todo el cuerpo? Eh... Flex, flex Gravi, yo estábamos en la asteroides Y ya de ahí no vimos más Y subió alguien Pero... Aquí ni yo Estábamos en la sala médica Y salimos Y el cuerpo estaba ahí ¿Quién va a hacer la misión De la astilla esa Que tienes que destruir meteoritos? No, yo estaba en la electricidad Electricidad ¿Y dónde la encontraron? En la mitad de todo Pues AFK, estaba toda muerta ahí Aguanten, aguanten Si Gravio estaba con Silvio y yo La única que no estaba con nadie era Mora Pasa, gracias Yo estaba en electricidad Yo estaba en electricidad Voy a esquipear el voto porque no vi nada Yo esquipeo porque tampoco soy Yo digo que es Mora Mira, Edson Voy todo el rato contigo juntitos para que veas que no soy yo Para que veas Juntitos Le voto a la Mora ¿Hola? Ok Ok, me están acusando Ya sabía, es que me van a acusar Sí o sí, míralo, míralo, míralo Mira, me voy a hacer el trabajo de electricidad Que al final no me dejaron hacer, que sí estaba haciendo Pero me terminaron acusando a mí Ok, vamos a Espérate, ¿cómo se hace? Pues es esto, ¿no? Ah, ahí sí hay yo Ok, tengo que arreglar la electricidad La vamos a arreglar Ah, ¿tengo que bajar todo? Ok, bajamos todo Perfecto Ya tenemos Uy, Flex está cerca La madre, no puedo contarles Ok No es ni ti Ok, yo estaba con Flex Yo estaba con Flex Yo estaba con Flex No, no, escuchen, escuchenme Acabo de abrir como a King matiz mi cara a Gravi Yo fui en la banja Hola, Flex, ¿cómo estás? No, no, es a King Yo quiero decir que el peor feeling que te puede dar en la vida es estar en la sala médica Estarte escaneando y dice, esta misión tarda horas, güey Y se va la luz No, hombre, aquí muero, muchas gracias Es a King, entonces Pero a King, ¿cómo la vas a matar en mi cara? O es Edson, se está aprovechando de la King también A ver, escuchen, si no es a King, es Edson Si no es a King, soy yo Va, va, si no es a King, soy yo Estaba contigo, mi madre Sí, y yo estaba con Flex No soy ese, va, me late El otro, güey Pues ya, yo me he cachado Pues ya, puedes dar La King como bota al Edson, güey, valiendo el leñón Si no es a King, es Edson Así era, así era, así era Ok, Edson no es Si Edson lo acusó, sabemos perfectamente que Edson no es Uy, pero Temo sí puede ser Temo sí puede ser Con Temo tengo mucho miedo Siento que es Temo, no sé Ok, puede ser Gravi Ok, siento que puede ser Gravi Porque nadie la está acusando, ¿saben? Miren, les doy las pistas O sea, Edson, bueno Puede ser también Flex Que dice que Temo y yo no somos Y se está tratando de cubrir Pero puede ser Gravi que no está diciendo absolutamente nada A King ya está acusado Lo acusó Edson Y Edson no creo que lo haya acusado su propio compañero, sinceramente Entonces Edson no es Y Gravi sí podría ser Gravi está muerta Ah, sí es cierto, Gravi está muerta Entonces es Flex Entonces, ¿es Flex o Temo? Es Flex o Temo No creo que sea Edson Si no soy yo y no es Edson Es Flex o Temo Uy 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 Bueno, Flex me hubiese podido matar ahí, ¿ah? Mira, Flex me hubiese podido matar ahí Y no creo que le haya tocado a Silvio otra vez Sinceramente Bueno, fue la vida Ok Se mataron a Temo Ok No vi nada A ver, Edson Edson, Edson De ti no te creo porque acusaste a Kim Y siento que no llegas al... Edson, ¿en qué parte de cafetería le encontraste? O sea, arriba, izquierda, arriba Escúchame, Edson Escúchame, Edson O es Flex o es Silvio Y siento que es Silvio porque Flex estaba conmigo Es Silvio Edson, escúchame Edson, ¿en qué partecita exacta acabas de decir? Edson Edson, Edson Escúchame, Edson Edson, tú acusaste a Kim Edson, tú acusaste a Kim Y Flex estaba conmigo Es Silvio Mira Es Silvio, Edson Es Silvio Yo voy por Silvio O es Silvio o es Flex Hola, bebé, ¿cómo está? Exacto Exacto O es Flex o es Silvio Cualquiera de los dos Edson Deja de hablar Edson me vio Cómo hice la de los cables Llegó él Hizo hacer la de los cables Yo me iba para el ala médica Y vino Mora de abajo a la izquierda Debajo de cafetería Ok, me está culpando Me está culpando Y yo dije Yo no voy al ala médica, güey Yo me regreso Y me regreso con él No sé O sea, a la entradita del ala médica Y Mora se fue a la izquierda Así, a donde está Flex No sé Es Silvio Es Silvio Es Silvio Sí, es Silvio No, es Silvio o Flex Pero siento que es Silvio Siento que es Silvio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya voté por Mora Acabo de acordarme de algo A Kim Es Silvio Es Silvio Es Silvio Acabo de decir Yo estaba con Flex Güey, sí Sí, sí Acabo de acordarme Oh my god Es Flex o Silvio Es Flex o Silvio Es Flex o Silvio Acabo de decir Debe ser Flex Porque a Kim se escudó con él Y son dos a los que son Ok, creo que no va a matar a nadie Y si no mata a nadie Presionamos el botón Ah, no, se mató Flex Ok Sí Era Flex Era Flex o Silvio Buena, votaron bien Muy buena A Mario El